Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden pasar por mi canal principal, Epic Books Collection para teoría, crítica literaria, etc. Podcast en Anchor está en la descripción, así como el resto de mis redes sociales y las de mis amixes. También les dejo la lista completa de materiales. Y bueno, como habrán visto en la pestaña de comunidad y en la miniatura del video, hoy vamos a hacer la corona de la princesa Esmeralda. Si ustedes fueron pequeñines de los noventas, pues probablemente habrán visto Las Guerreras Mágicas. Era de mis animes favoritos junto con Sailor Moon o Pokémon. Obviamente yo era Marina, mi hermanita Lucy y una prima obviamente era Anais. Pero bueno, entonces ya ahorita que soy grande y no es como que me dedique profesionalmente, pero sí hago cosplay, pues no encuentro muchos tutoriales para hacer cosas de Las Guerreras Mágicas. La verdad sí son cosas medio complejas. Pero bueno, entonces decidí empezar por un tutorial muy sencillo y en este caso será la corona de la princesa Esmeralda. Que yo siento que es algo muy icónico porque alrededor de la búsqueda o del rescato de la princesa, gira la primera temporada. Como podemos ver, dependiendo del tipo de imagen que encontremos, la corona es distinta. O sea, es distinta. De repente es verde y tiene estos puntitos dorados. De repente esos puntitos dorados son súper pequeños y el resto es azul y este es como de un verde turquesa. En el loba es más como una especie de cinta que tiene bordes dorados, un triángulo. En otras ocasiones no tiene los puntitos dorados o los tiene así súper pequeños. Creo que aquí se pueden ver aquí y aquí. O sea, y guarda el esquema de color que aparece aquí arriba. En otras ocasiones los puntos son azules. O sea, bueno, gemas más pequeñas en azul y el centro es verde. Siempre es verde, ¿ok? Parece que la gema central siempre será en color verde, aunque un color tirándole a su lado. Y el último es cuando Céfiro se queda sin Pilar y este ya es de la segunda temporada. Aquí la corona, pues se supone que elegiría al Pilar, pero como al final es Lucy, por cierto, spoiler. En lugar de ser una corona se transforma en una espada porque de cierta manera refleja la personalidad del Pilar, ¿no? Entonces la princesa esmeralda era una corona porque, no sé, es delicada, etc. Y Lucy, que es guerrera, pues se transforma en una espada. Bien. Ahora, el punto de esto es que no sabía cuál hacer, pero me decidía que esta, aunque la princesa esmeralda no la usa, solo aparece en la segunda temporada, creo que es muy bonita. Me gusta el hecho de que tenga un color tan contrastante como el rojo. Entonces yo creo que esa la vamos a usar. Y si alguien la quiere usar en un cosplay de la princesa esmeralda, bien puede cambiar las gemas rojas por azules o usar esta. No creo que haya mayor problema. No creo que nadie se queje honestamente. Pero bueno, vamos a empezar. Número uno, les he dejado esta plantilla. No tiene medidas porque dependerá del siguiente material. Necesitarán una gema grande. Esa es la más grande que yo pude encontrar. Mide 4.5 centímetros de diámetro. También necesitarán dos rojas que midan 1.5. Luego, como tiene unas gotitas, yo encontré estas, no recuerdo si en Fantasias Miguel o en Parisina o en alguna otra de esas tiendas o modatelas. Entonces necesitaremos las gemas rojas. Si encuentran una que tenga muchas rojas, ya ganaron porque creo que son las que más usaríamos en muchos proyectos futuros. Y necesitarán cuatro chiquititas. De estas son del tamaño de las autoadheribles. Es el tamaño estándar. Necesitaremos cuatro rojas y dos en color verde. Me hubiese gustado que el del centro fuera de este tono de verde. Pero pues es la más grande que había y era en ese color. También necesitaremos alambre. ¿Cómo se llama esta otra cosa? Pinzas para cortar alambre. Foamy de preferencia amarillo o si consiguen uno que está dorado, mejor. Pintura dorada, mi favorita. Pinto distribuidora. La compré en Arcline. $200 pesos y ya han visto en cuántos tutoriales los he usado desde hace ya dos años. La compré con inicio de la pandemia. Un sellador o pegamento blanco. Se dice que caducó en agosto del 2021. Yo siento, no sé si estas cosas caducaban. No sé si sea sano que la use. Pero bueno, un sellador. Que este lo compré en Fantasias Miguel. O pegamento blanco. Cualquiera de los dos funciona. Pero el pegamento blanco me parece que no es tan flexible y puede resquebrajarse. Me ha pasado, pero no es algo notorio y no es algo que no podamos remediar. Ok, ahora, cuestiones básicas de lo de la plantilla. Yo sé que vemos que le cubre una gran parte de la frente a la princesa Esmeralda. Yo siento que eso no es tan cómodo realmente. Entonces, yo siento que esta medida de gema está bien. Ahora, he sacado la plantilla de una manera muy... Esto no les dejo medidas otra vez porque depende de su gema. Pero para que sepan por qué elegí ese tamaño de plantilla y no se ve tan gigante. Puse mi gema acá. La reduje y a partir de ahí ya saqué el tamaño de las demás cosas. Son del tamañito de esas. Ok, bien. Ahora, otro detalle... Detalles importantes que no notamos. Aquí tiene unas en color verde y otras gotitas. Entonces, eso también. Ah, también les recomiendo antes de terminar esta parte. Cinta adhesiva para pintarlas. Tijeras ya dije. Bueno, si no dije, pues tijeras. Bien. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Ah, y silicón frío. De preferencia. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer? Número uno. Van a tomar su alambre y van a cortar una tira que sea... No necesariamente el tamaño de su cabeza. Pueden hacerlo de la circunferencia de su cabeza. Pero, pues yo recomiendo que... Con que les llegue detrás de la oreja. De cada lado. Me parece que es un gran tamaño. Porque la verdad no se va a ver del otro lado. Luego, en nuestro foamy amarillo cortaremos una tira que sea del mismo tamaño que nuestra tira de alambre. Cortaremos también una base y las otras partecitas que van acá. Esto con el fin de darle profundidad. Y de paso, un círculo amarillo. Porque si se dan cuenta, parece que no todo está en el mismo relieve. Aunque esto se ve así, parece que no todo tiene el mismo relieve. Entonces, es con el fin de hacerlo un poco más profundo. Bien, ahora tomaremos ya sea una esponja o un pincel. Y con nuestro barniz le daremos una capa a todas estas partes. Y luego lo pintaremos con nuestra pintura dorada. De esta manera. Así nos queda. Bien, yo he utilizado la textura de la esponja para darle... Pues que no se vea tan plano. Porque igual aquí tampoco se ve tan plano. Se ve como si fuera un marco y tuviera algo. Entonces, pues para que se vea bien así. Ahora procederemos a tomar nuestro silicón. Y pegaremos las partes correspondientes en lo que sería nuestra figura de base. Noten algo importante. Como no son simétricas. O sea, no son simétricas así. Es simétrico en este eje. Pero no sobre este. Chequen bien de qué lado debe ir la... Esta forma que aparece como una especie de scooby galleta o algo así. Entonces vamos a tomarla. Y vamos a pegar todo en su lugar correspondiente. Incluyendo el círculo central. De esta manera. Mientras esperamos a que seque. Vamos a tomar igualmente nuestra tira de foamy. Y vamos a pegarle con el silicón nuestra tira de alambre. Más o menos como hicimos con la corona de la reina Serenity. En un tutorial que me parece fue de enero del 2021. Entonces la cubrimos. Y lo vamos a poner. De hecho nuestra cinta adhesiva. Bueno, nuestra cinta masking. Sirve muy bien para esto. Porque nos ayudará a fijarla. Y que se mantenga flexible. Y eso también lo tendremos que dejar secar. Ok, así de esta manera. Le he pegado un poco de cinta. Solo para reforzarlo más. No es como que lo necesite tanto. También lo pueden hacer sándwich. Como lo hicimos otra vez en el video de la corona de la reina Serenity. Bueno, ok. Ya tenemos esto. Ahora viene como la parte súper fácil. Porque este video realmente se fue más como en la parte de bla bla bla. Y no tanto en la acción. Pero bueno, vamos a tomar nuestra gema principal. Y la vamos a pegar lo más centrada posible. Lo mismo con las otras gemas. Ahora viene una parte ligeramente complicada. Y es la gotita central y las otras. Porque, bueno, lo ideal sería utilizar argollas. Pero en este caso tendríamos que usar también silicón caliente. Y yo no tengo eso en este momento. Entonces lo que voy a hacer. Es que esta gota principal la compré en una mercería llamada Guacho Martín. Está súper bien. Y ustedes deben ir siempre que puedan a la mercería local. A menos que no encuentren lo que necesitan. Pero bueno, el punto es que voy a pegarla. De esta con cinta masking a esta parte. Esto igual nos ayuda un poco a reforzarla. Y que no se caiga tan fácilmente. Pero bueno, aquí está. Ok, así. Y haré lo mismo con las otras. Nos queda algo así. Bien, ahora tomaremos nuestra tira. Ubicaremos el centro. Y pegaremos esta parte justo a la mitad. Y queda así. Lo he reforzado con cinta en la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner sobre nuestra cabeza. Para darle como la forma y poder ubicar las últimas dos gemas que nos faltan. En mi caso, mi cabezota pues queda algo por el estilo. Las voy a ubicar acá y acá. Y así nos queda. Ok. Con también las gotitas colgando de estos, de los laterales. Y las que quedan aquí enfrente. Yo creo que la verdad es algo súper fácil, súper sencillo. Aunque como siempre nos llevamos 10 minutos. Y bueno, si les gustó, háganlo, etiquétenme y hasta la próxima.